en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar clear linux desde cero para ello debemos que debemos hacer bueno debemos buscar o googlear clear linux para que nos aparezca así y nos mande a la página principal o más o menos la oficial le podemos bajar un poquito para ver más o menos del sistema y ciertas cosas pero subimos le damos a descargar linux o crea lino y aquí debemos darle a clear linux de esto es la versión para pc o laptop lo siguiente es mandarlo al escritorio porque en el escritorio es más fácil encontrar luego de ello vamos a pausar la y ahora voy a pasar porque ya yo lo tengo lo siguiente que vamos a descargar es rufus rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la usb para ello de lo buscamos y le damos al primer link luego de ello damos a rufus 3.17 o la versión que esté disponible en el momento que estén viendo el vídeo yo también lo voy a mandar al escritorio y aquí están las dos cosas que yo voy a usar en mi caso de un clic derecho y ejecutar como utilizador y aparecer esto queremos hacer debemos conectar la usb cuando esté así que vamos a hacer minimizamos esto o simplemente lo guardamos le damos a x mi caso yo lo minimice y le doy a seleccionar y arriba dice seleccionar le damos ahí nos mandará a buscar el listo le damos un clic pero si están descargas vamos a estar en mi caso está en escritorio yo de escritorio y le doy un clic sobre listo o la imagen y abrir luego de ahí lo voy a empezar y luego de empezar de ok y cabe sacar que se va a formatear todo se va a perder todo lo que esté dentro de la usb ese procedura de unos 10 o 15 minutos dependiendo a la velocidad de su usb que va a pasar bueno se va a poner así que debemos hacer le damos a cerrar y en mi caso yo voy a pagar la pc para entrar al modo vídeos en modo vídeos en esa pc damos a encender conectamos la usb y es una computadora es bueno que esté conectado a la presencia y lo a la conexión de carga por este ciclo de la batería conectamos nuestra usb le damos a encender y antes de que enciendamos a f2 o lo pulsamos para entrar el modo vídeo aquí nos vamos a mover por las flechas de izquierda derecha y se arriba hacia abajo lo siguiente lo que vamos a hacer es entrar al boot y en el boot vamos a bajar hasta abajo para seleccionar el modo por así decirlo lo que tiene que ver con el modo de selección seleccionamos el nombre de nuestro usb luego que está seleccionado le damos a f6 lo que está en f6 le doy a f10 para guardar los cambios y lo de a guardar los cambios o de un enter para que la computadora se inicie y arranque de este ahí luego que en la computadora ser iniciado debe de arrancar así si no hicieron todo si no aparece eso que no hicieron algunas cosas no le hicieron bien le damos a interés y la computadora se va a iniciar y va a comenzar a cargar en forma de los textos más o menos como estos y el sistema cargado que yo les recomiendo antes de comenzar a instalar el sistema que nos conectemos al wifi o le conectamos un cable de ethernet le damos a la izquierda superior derecha y nos conectamos a wifi por ahí luego de ello le damos al menú o la casa de aplicaciones y escribimos insta para que nos salga no salga o no surja el programa de instalación que ese es el que tiene como que esa palomita más o menos le damos a un enter o un clic lo primero que vamos a hacer es seleccionar el idioma para entender el proceso de instalación le damos a siguiente y se va a poner en español está en tres idiomas lo primero es seleccionar la zona horaria en mi caso yo voy a poner santo domingo porque es en el país donde yo vivo pueden escribir el país entonces tengan o simplemente dejarlo así después configurarlo pero es bueno ahora vamos a enter lo que tengo seleccionado te doy a confirmar aquí abajo esquina superior y esquina inferior derecha luego de ellos seleccionamos todo esto si no me equivoco es la forma del idioma o algo así el país lo otro es la parte más importante es donde se va a seleccionar el disco yo selecciono esta porque es la forma más automática más fácil y menos tres cosas y se va a formatear todo quizá va a ser todo de forma automática la destrucción o esa forma amarilla que está ahí vamos a la siguiente luego el siguiente vamos a poner el nombre y contraseña que queremos que aparezca nuestra en nuestro pc cuando la iniciemos simplemente en la pantalla de bloqueo ponemos 6 en mi caso estáis por el canal ponemos la contraseña otra señal que tiene que ser igual y con algún tipo de carácter luego vamos a siguiente luego el siguiente algo la telemetría la telemetría es como que envíen esa información sobre cómo va el sistema del día no pero eso no afecta mucho aquí le damos a confirmar o instalar la que nos dice que todo lo que va a hacer para pasar en el disco puede que también muchas cosas y que no por cosa se va a perder todo y no habrá un paso atrás luego de ello va a aparecer algo como es y se ha comencé ha terminado completamente de una verdad satisfactoria vamos a salir y si no se reinicia la pc le damos a apagar y aquí necesito poder a los 10 o 15 minutos cabe destacar que cada proceso el proceso de instalación va a demorar dependiendo de la velocidad de su computadora y su usb gracias por ver el vídeo y lo que yo más espero es que el vídeo les haya funcionado gracias por ver aquí dice otro vídeo sobre linux